La revolución en la que creo La revolución que tanto ajeno Será siempre desde abajo Valientes empuñando el futuro Fuertes como un río bravo Sin un lado, sin un lado Un Estado no nos dejará Quiero ver niños en las calles Una alternativa a este mundo El fracaso que me ayude A reparar sus estúpidos errores ¡Vamos! El patriarcado nos ha malucado Con la enseñanza de la opresión Arriba las personas que no se resignan ¡Viva la lucha! ¡Viva la revolución! ¡Viva la lucha! ¡Revolución social! Nuestra revolución no será perfecta Abundará el corazón de la bestia Esa bestia que nos roba la vida Que se llama capitalismo ¡Ni os! 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 ¡Ni os!